Seguimos con Miskitaki, muchas gracias por acompañarnos. Queremos informarles que este sábado 16 de enero se presentará el gran carnaval ayacuchano en el Palacio de Gobierno. Seguimos disfrutando de nuestra música y presentamos a una gran artista desde la ciudad de Ayacucho, Susi Pario Amán, el Miskitaki. Miskitaki Ciddi, wayang, amyatang tapunya kaiti. Ciddi, wayang, amyatang tapunya kaiti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el tiempo, ay, 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 vivirá en mi recuerdo Con el tiempo, ay, 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 vivirá en mi memoria Con el tiempo, ay, 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 vivirá en mi recuerdo Con el tiempo, ay, vivirá en mi recuerdo Con el tiempo, ay, vivirá en mi recuerdo Ay, qué triste vivir esta desventura Ay, qué triste vivir esta amonía Con el tiempo, ay, 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 vivirá en mi memoria Con el tiempo, ay, 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 vivirá en mi recuerdo Con el tiempo, ay, 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 vivirá en mi memoria Con el tiempo, ay, 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 vivirá en mi recuerdo ¡Suscríbete! 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 Guamandes de Guamanga, qué lindo tenerte, Susi, bienvenida a Miskitaki, Maynayon Kachikang. De igual manera, lindia, saiba, kusishaku, yumpai, yumpai, kusishaku, kachikang. Qué maravilloso es tenerte, Susi, en Miskitaki, porque te extrañábamos un montón, tú vienes cantando ya más de 30 años, nuestra música, vives en Guamanga y has venido hasta Lima, para nosotros los ayacuchanos es una alegría tenerte aquí, bienvenida. Gracias, gracias Aigua, realmente muy contenta acá compartiendo con ustedes, con todos los amigos que están acá y para todos los que nos están viendo también y especialmente para nuestros amigos paisanos, ayacuchanos por cierto. Es importante que nuestro público sepa, esta producción está ya en todos los lugares donde pueden encontrar un disco original, Susi Paria Huamán, con este disco Te Propongo, donde están las canciones que ya ha cantado, este lindo huayno que es tradicional, Chiri Huayra. Exactamente, Chiri Huayra es tema de un joven compositor ayacuchano, Guamanguino él, Marco Navarro Trejo y bueno, pues es linda la canción como lo habrás escuchado, entonces está plasmada en la producción. Está en nuestro quechua, pero ¿de qué se trata, Susi? Es un tema dedicado a la mamá, al papá, que bueno, pues está muy lejos y no sabemos dónde están. Es un recuerdo, es una vivencia hermosa a través del huayno. Sí, sí, yo estoy segura que muchos de los televidentes se van a identificar con las letras de esta hermosa canción. Eso es, y lo más importante en nuestro folclore es que las canciones siempre tienen vivencias propias y tenemos a Susi, que es nuestra artista, que también es maestra en Huamanga. ¿Cuántos años haciendo la vida de docente, Susi? Sí, de profesión, soy docente, profesora de nivel primario, bueno, pues trabajando con niños más de 20 años y paralelo, pues dedicándome a lo nuestro, que es nuestra música ayacuchana de manera especial. Muchas gracias por venir, realmente ha sido un regalo hermoso para nuestros paisanos de nuestra tierra de Huamanga, Susi Pariahuamán, trayéndonos novedades y ahora ella nos va a regalar unos carnavales que has preparado. Sí, Saigua, muchísimas gracias una vez más y desde ya comunicándole a nuestros amigos ya tenemos un nuevo proyecto que espero que salga este mes de enero y ya pues estaré visitando nuevamente acá. Por supuesto que Miskitaki siempre está con las puertas abiertas para nuestros artistas porque esa es la labor de nuestro programa, apoyar a todos los artistas que quieran difundir nuestra música, así como los bordones del Perú que están con nosotros, ellos se preparan ya para una fiesta de carnavales el 27 de febrero en el Club Apurímac. Apurímac, preparémonos porque estamos ya viviendo el mes de enero, los carnavales y esperas a los carnavales. Y ahora vamos a ver también al ballet folclórico ayacucho que han venido desde Huamanga, ellos ayacuchanos para acompañar a Susi Pariahuamán, estos carnavales hermosos y agradecemos a Magno Valle por siempre estar apoyando nuestro folclor. Sí, muchísimas gracias a nuestro amigo Magno Valle y a todas las amigas que están ahí acompañándonos en este pupurrí de carnavales. Carnavales ayacuchanos con nuestra paisana bella Susi Pariahuamán, que viva ayacucho y Miskitaki. Adelante. Gracias. 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 Gracias.